Música ¿Tú eres Germán? Si ¿Más fuerte? Si ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? No, no sé ¿Cómo que no sabes? Yo solo quiero hacerla feliz señor ¿Y tú crees que yo como su padre no la hago feliz? No, 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 no quise decir ¿Te crees mejor que yo? ¿Ah? Responde Porque soy perro y me desaparezco No, vuelve acá cobarde Yo, yo no fui el que la aventó en la piedra Se lo juro por mis beneméritos Fue más que no ganan ni por default